Es para cagar ese riso en la mina y juego bien encima Juego muy bien Juego de armas Con cheque bajas con todas las armas para ganar ¿Cómo se llama? ¿Cuántos tiros te tengo pegada? No sé, boludo Era re épico, boludo Cuando cambia el arma Hay veces que me se olvida que es tiro a tiro y dejo de apretar el gatito Un bolas, maldario Echime con cucho Ah, era escopeta que tuyo te animo Déjame ser feliz Dispare porque cuché paso, boludo Esto fue a la mancha de dentro Que está acá Acá tengo un guacho Oh, estamos todos No hubiese el bot con cucho Y a la cucho de la verdad Hacemos el mismo bot No, la puta que lo fue Sí, me... Rápido No Mirá el culiado De pedo De pedo Puso ese tiro Mirá De pedo Puso ese tiro Que si no se puede apuntar con la poronga Esta Están matando a los bots Pero... Alevoso Alevoso Si Diego le subió la dificultad Hizo algo de balde Jaj 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 Dejá de saltar, perci culiado Encima yo tengo una escopeta peorra Jaj Jaj Uy, de pedo, boludo Jaj 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 Una escopeta con ¿Sabes? Se suele ganar uno que Jaj 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 Mejor Jaj 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 Ella me tuvo que cortar la racha, el corta mambo, este A ver, a ver, a ver ¿Dónde estabas, culea, me cagué todo? Mirá la desgraciada, encima no se veía No hubiése P Eh, digues ativamente No guests a ver, ¿dónde está el que sale una ventana? Ok Che, el Oden con el pinchilon ese es buena ¿Quién? Che, el Oden con el silenciador ese que es más largo el arma ¿Se han probado? Paga bastante firme boludo Pero la puta madre esta pistola del orto ¿A quién se le ocurre ponerle un puto filtro? ¿Pero de aceite la recalcada? No, no, no Qué muerto que soy Había uno disparando por atrás No, 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 no Hijo de puta Hay un adaptador que lo vayan en día para usar filtro de aceite como silenciador Yo creo que tenía que hacerle la rosca a la… Jejejejej ¿ COR نہ? Hay unos marcadores que se venden Que es para ponerle los cilindros Los filtros de aceite como se le... Quien anda con la ultima arma? El Teo... De un bot o todo barro NOOO Jodiendo Terminé cuarto Terminé Mirá el lucho, bach Jajajaja